La tuberculosis es una enfermedad que afecta a los pulmones y contagia a quienes están cerca de ti. Si tienes tos con espectoración, tómala en consideración y acude a la unidad de salud más cercana para que te hagan el examen de la flema. Si necesitas tratamiento, asiste diariamente a la unidad de salud que más te convenga a tomar tus medicamentos. Son gratuitos. En la tuberculosis, tu curación depende de ti. No abandones el tratamiento. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.